Tercera parte del libro del conde Lucanor y de Patronio Patronio quiere excusarse de seguir hablando Señor conde Lucanor, dijo Patronio Después que se terminó el primer libro, hablé en el segundo de manera más concisa y oscura porque entendí que así queríais que lo hiciera y aunque en lo que os he dicho en este segundo hay menos palabras que en el otro sabed que no es menor el aprovechamiento y la enseñanza sino que, para el que sea capaz de estudiarlo y de entenderlo, es mucho mayor Como creo que deberíais quedar satisfecho con los ejemplos que hay en el primero os agradecería mucho que tuvierais la bondad de permitirme descansar de aquí en adelante Patronio, le contestó el conde Lucanor Bien sabéis que hay tres cosas de las que los hombres nunca se tienen por satisfechos pues siempre quisieran más de ellas Una es el saber, la otra es respeto y consideración y la tercera son los bienes que necesitamos para vivir Y como el saber es tan bueno, creo que no me debéis reprochar el que quiera Para ello siempre aumentar el que tengo Y como sé que de nadie lo puedo recibir mejor que de vos Estad seguro de que mientras viva Nunca dejaré de apremiaros para que me enseñéis todo lo que yo pueda aprender de lo que vos sabéis Señor conde Lucanor Le replicó Patronio Pues veo que tan buenas razones y tan sana intención os mueve a que lo hagáis Os digo que estoy dispuesto a trabajar más Y que os diré lo que me parece que aún no os he dicho Pues decir una cosa muchas veces Si no es por algún especial provecho Parece que nace de que el que lo dice Cree que el que lo ha de aprender Es tan torpe que no lo entenderá sin haberlo oído muchas veces O que quiere hinchar el libro sin saber qué poner Y lo que en adelante tengo que deciros Empieza así Muy sorprendente es que uno se fíe y se porte bien con el que antes se portó mal Y del que se alejó sin mayor motivo Y a pesar de tenerle mucha obligación Y que no tenga luego que arrepentirse No debe nadie creer que no se le atreva apoyado por los otros El que se atreve a otros apoyado por él El que quiere estorbar a otro Debe pensar que el otro también le puede estorbar a él La cordura conserva la cordura La cordura hace prudentes a los no muy listos Sin cordura no se puede seguir siendo cuerdo Tales Dios y tales son sus hechos Poco le deben conocer los que mucho hablan de él Cuerdamente obra quien No pudiendo ganarse la amistad de otro Evita lo que pudiera enemistarlos Yerra el que quiere aprender de los otros todo lo que saben Acierta el que sólo aprende lo provechoso El consejo es buen consejo si es gran consejo Es decir, si es motivo de otros muchos buenos consejos Medita el consejo quien es capaz de convertir el mal consejo en bueno El mal consejo convierte en malos los mejores entendimientos El buen consejo sólo fructifica en el buen entendimiento Muy bien hace el que es capaz de dar y recibir consejo Y quiere seguir los mejores consejos El dolor grande no se hace olvidar el dolor pequeño Quien tiene que hablar de muchas cosas al mismo tiempo Es como el que tiene que devanar un ovillo grande con muchos cabos Todas las cosas nacen pequeñas y luego crecen Sólo el dolor nace grande y mengua cada día El que honra a los otros recibe honra por la que él da Guardando la honra de los demás se conserva la propia El cuerdo convierte en triaca el veneno de la víbora El necio saca veneno de la gallina Quien entrega el poder que tiene no está seguro de volverlo a tener No es muy cuerdo quien pierde riqueza o poder Por aumentar la riqueza o el poder ajeno Quien obra bien en espera de la recompensa no obra bien Al que obra bien debe le bastar el saber que el bien es camino del perfecto bien Aquello es bueno que se hace bien Haciendo bien es como se alcanza el supremo bien Los malos manjares y las malas costumbres ponen en peligro nuestro cuerpo Nuestra hacienda y nuestra buena fama Quien se acongoja mucho por la cosa perdida que ya no se puede recuperar Y se asusta mucho del peligro que no puede evitarse No obra acuerdamente Mucho trabajo cuesta recibir nada del tacaño Cuanto más pedir al avariento La razón es causa de nuevas razones Por su razón es el hombre un ser racional La razón da razón La razón hace al hombre ser hombre Cuanto más racional es el hombre Más hombre Cuanto menos Menos El hombre que no se guía por la razón no es hombre Sino que se convierte en un irracional El sufrido soporta con paciencia lo que le viene Y luego se desquita con los placeres de que goza en la prosperidad Justo es que vivan mal los falsos Y los que ejecutan sus malos deseos A los que verdaderamente no creen en Dios Es muy natural que Él no los defienda Si el hombre es hombre Cuanto más hombre será mejor hombre Si el gran hombre es muy hombre Es un hombre bueno y es un gran hombre Cuanto el gran hombre sea menos hombre será peor hombre Solo el hombre bueno puede ser grande Si el gran hombre no es bueno No es bueno ni grande Y mejor le sería no haber nacido Generosidad en la estrechez Abstinencia en la abundancia Castidad en la juventud Humildad en gran estado hacen al hombre mártir Sin necesidad de verter sangre Quien desea lo que está más alto que Él Y escudriña las cosas más misteriosas No obra con discreción Justo es que cada uno reciba de sus hijos Lo que su padre recibió de él Lo mucho es causa de abundancia Mucho sabe quien hace a lo mucho multiplicarse Y con lo mucho hace mucho Y déjalo poco por lo mucho A éste nunca le disminuyen sus riquezas La escasez corrige la abundancia Orienta tus deseos Hacia lo mucho Cuanto más sea el hombre Si verdaderamente es humilde Hallará más gracia delante de Dios No es provechoso para el hombre Ver lo que Dios quiso que quedara escondido Con la bendición del padre se conservan las casas de los hijos Con la maldición de la madre se hunden hasta los cimientos Si el hombre es mucho supone el saber Con mucho saber buena voluntad El convencimiento de que de Dios viene todo el poder Y que es gracia suya el alcanzarlo Aumenta el poder Quien quiera aumentar su honra Y la de los de su clase Procure que no le teman los buenos Y que sí le teman los malos Dudar y preguntar Es el camino para la verdad No debe nadie aborrecer a los demás Por un solo defecto Pues nadie puede estar libre de todos El hierro es hierro De él nacen otros El pequeño hierro engendra grandes hierros El hierro, brotado del hierro Siempre produce otros muchos hierros Ninguna otra cosa puede producir No es muy cuerdo el que se pelea Con el que es amigo del derecho y de la verdad Y no se aparta de ellos Es muy fácil buscar Y muy fácil perder dinero O una hueste Lo difícil es reunirlo Y aún más conservarlo El cuerdo tiene a sus amigos Y su poder en más de lo que son Y a sus aliados y su poder En menos de lo que son La fuerza no obliga a nadie A servirse de ella La fuerza se combate con otra fuerza Y a veces mejor sin violencia ninguna No está bien dicho lo de que a veces La fuerza aumenta la fuerza Donde se la puede excusar Es mejor no usarla Cuerdo es quien seguía Por lo que sucedió a los pasados Cuando mejora nuestra posición Crecen nuestras ambiciones Cuando empeora Aumenta la preocupación La enfermedad no se cura con el dolor Sino con la sabrosa medicina El amor aumenta el amor Si el amor es bueno es amor El amor excesivo no es amor El amor puede convertir El mucho amor en odio Hay preocupaciones que nos elevan Y otras que nos encogen Mientras sea posible Es mejor valerse de la habilidad Que de la fuerza Los leales dicen lo que es Los falsos lo que quieren La vida buena es vida Y da vida Quien no tiene vida No puede darla Quien es vida da vida La mala vida no es vida La vida sin vida no es vida Quien no puede vivir Procura vivir muy virtuosamente Quien no tiene vida no es vida 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 Quien no tiene vida no es vida